Los dos principales indicados del desfalco del Fondo Premium de Interbolsa, Juan Carlos Ortiz y Tomás Jaramillo, resultaron culpables para el juzgado 48 de los delitos de concierto para delinquir, estafa agravada y manipulación fraudulenta de especies inscritas en el Registro Nacional. La condena se produce luego de que los sindicados se declaran culpables de los tres delitos en una audiencia celebrada en febrero de 2015. La pena puede estar alrededor de los 9 o 10 años atendiendo la gravedad de los delitos y la rebaja que da el juez de conocimiento puede ser de hasta el 50%, pero es a él a quien le corresponde ya determinar la pena y la rebaja que les concede. Según la Fiscalía, a través del Fondo Premium domiciliado en Curazao, se manejaron de forma irregular los dineros que habían sido invertidos por 1.206 personas en Colombia y había sido promocionado por la Sociedad Comisionista de Bolsa Interbolsa. En el caso concreto, Juan Carlos Ortiz ofreció unos dineros adicionales a los que se habían entregado, o mejor dicho, que tiene bajo su control la Superintendencia de Sociedades. Él ha hecho un ofrecimiento en relación con unas acciones y unas sumas de dinero que si bien no son muy cuantiosas, sí corresponden a parte de la colaboración que se está ofreciendo. Junto a los dos exdirectivos, en 2015 la Fiscalía le imputó cargos a Rachid Malov, Claudia Arisizábal, Natalia Zúñiga, Víctor Maldonado y Ricardo Martínez, acusados de los delitos de manipulación fraudulenta de especies, estafa masiva agravada, entre otros cargos.